Un fuerte abrazo a Germán Porcho y a Joel Lizárraga de la banda El Recodo que acaban de perder a su querida hermana. La señora Modesta Lizárraga, de 76 años, sufrió un paro cardíaco fulminante después de tener varias complicaciones de salud y el entierro será mañana. Así que nuestro más sentido pésame para todos ellos. Telemundo presenta su nueva programación ante los patrocinadores en Nueva York y agárrense porque vienen muchísimas sorpresas. Son más de 950 horas de programación original creada para los latinos en Estados Unidos que incluyen la séptima semana del Señor de los Cielos. Bueno, incluyen más Señor Acero, más Sin Senos del Paraíso y el gran regreso de la Reina del Sur. Para los amantes de los reality shows tendremos MasterChef Latino y La Voz con Luis Fonsi. Y eso es solo una probadita. Y bueno, Maluma enamoró a las chicas de la cadena E! News que lo nombraron Bay of the Day o novio del día. En la entrevista con la presentadora Suri Hall, Maluma dijo que está muy agradecido del éxito que está teniendo con su Gita Fame y también reveló con quién le encantaría colaborar en un futuro. Bueno, Maluma dijo que además de estar con Justin Timberlake, le encantaría pues incursionar en la actuación. Así que pronto lo veremos, quién sabe si, en Hollywood. Bueno, hay que felicitar hoy a muchas mamás de México, del Salvador, de Guatemala, que hoy 10 de mayo, entre otras, celebran el Día de las Madres. Aquí vemos a muchas mamás famosas que han recibido felicitaciones de sus famosos hijos y bueno, sin duda, para todas ellas, nuestro gran cariño. Y bueno, una que está celebrando en grande este Día de las Madres, la Reina Grupera, Ana Bárbara, que tiene un mensaje para todas las mujeres que, como ella, han tenido que ser mamá y papá a la vez. Jessica Maldonado habló con la querida cantante a continuación. Inició su carrera en 1994, en una época donde era muy difícil para la mujer ganarse un lugar en el mundo grupero. Una prueba de vida que superó y que la convirtió en la reina grupera que todos conocemos. Es un mundo misógino donde rifa el hombre y la mujer, ahí si hay un campito y de una loca que se mete, como me he metido yo. Pero sin duda, ser madre soltera fue un desafío mucho más grande y que la llena de orgullo. No es fácil la maternidad, es lo más hermoso, es lo más hermosamente difícil. Por ejemplo, pasado mañana yo tengo un show que he estado preparando, me voy a los ensayos en la mañana, luego ya en la tarde pues me dedico a los chamacos, luego voy a ver lo del vestuario y trato de balancearlo. Y Ana le envía un mensaje a esas madres que solas crían a sus hijos. Que Dios me las bendiga, que el universo y todos los dioses del cielo les den esa fuerza cada día para levantarse. Recientemente en un video cantando junto a Vicente Fernández, demuestra que su fanatismo por Don Chente es genuino. Don Vicente Fernández pues es un ícono de la música mexicana, yo quisiera serlo, ahí voy trabajando poco a poco. ¿Con qué artista urbano te gustaría colaborar? Escuché a Ozuna y se me hace muy bueno, no comercial pero no, pero con contenido y me gusta. ¿Cómo vas en el amor? Pues yo tengo un tiempo con una gran estabilidad en una relación que ha sido la más, no sé si por mi edad, si por mi madurez, una relación con mucho entendimiento. Una foto que subió Ana Bárbara en sus redes disparó la controversia sobre sus contorneadas pompis. El otro día llegó Chema, mi hijo, y me dice, mamá, en la radio oí en México a Maxine Gutzay que dice que te pusiste no sé qué en las pompis. Le dije, pues me puse unas pesas tremendas para levantarlas. Y me despido desde el Mercado de las Flores aquí en el corazón de Los Ángeles con un arreglo muy al rojo vivo, pero no sin antes despedirme y desearle un feliz día de las madres a todas ustedes y por supuesto a la mía. Soy Jessy Camaldonado, regreso a los estudios con ustedes. Muchísimas gracias, Jessy. Y bueno, ya vimos a Ana Bárbara con Vicente Fernández de la Realeza Grupera. Vamos ahora a la Realeza allá en Gran Bretaña. Aquí está Rony Figueroa para un adelanto de lo que tenemos de la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle. Faltan nueve días. Faltan nueve días, ya lo tenemos, ya la podemos oler, ya la podemos sentir, pero espérate, ya llegó la mamá de Meghan a Londres. Está con su mamá, ya llegó Doria, pero lo más cómico del asunto, Mari, es que a la pobre Doria, que tiene 61 años, le van a dar un curso express de cómo tomar el té, de cómo hacer la veña, de cómo comportarse con el protocolo británico. A mi mamá a estas alturas le enseñan a hacer la veña y se le pasa a la reina Isabel delante, le va a dar risa. Si la vemos un poco lenta, la mamá de Meghan es porque ella está observando para imitar, observando para imitar cada cosa que ve. Pero ella está con su hija, cosa que me parece maravillosa, porque obviamente hoy la mamá de Meghan va a ver el vestido de Meghan, que es lo que todos queremos ver el día sábado 19. Pero eso no es lo más interesante, lo más interesante del asunto, bueno, ponte a pensar, va a compartir el Día de las Madres el domingo con su mamá, que eso también es muy lindo. Muy lindo, la verdad. Y el papá de Meghan, te cuento, que ya está en San Diego, anoche lo capturaron en San Diego, recuerden que ayer pusimos estas imágenes. En Rosarito. En Rosarito, donde las estaba viendo por el internet, que al final yo creo que sí las fotos, creo que sí las vendió para poder pagarse el vuelo. Te lo creo, porque cuesta una fortuna ir allá. Cuesta una fortuna, que es lo que le vamos a decir hoy, cuánto le cuesta a los invitados llegar a la boda real, es costosísimo. Pero ya lo vieron en San Diego, y aparte de eso, dicen ya que el día de hoy, jueves, va a estar llegando un poco más tarde a Londres. Así que muy pronto, la familia de Meghan y la familia real británica se van a conocer finalmente por primera vez, y empieza el conteo regresivo. Ahora sí que sí, para la boda real. Ahora bien, hay que aclarar que los primeros que llegamos a Londres, fuimos nosotros aquí en Al Rojo Vivo con Kiku Sales. Así, señor. Llegamos antes que la mamá y que el papá de Meghan. Está, porque tenemos que tenerlo todo listo. Pero bueno, háblanos de la fortuna que costó volar a Kiku, y lo que le costaría a cualquier invitado regular. Bueno, exprese un momento. Usted, señor, en su casa, dele gracias a Dios que nosotros le vamos a traer la cobertura en vivo y directo desde Windsor, porque le va a costar, tendría prácticamente que hipotecar su casa para poder ir. Te lo he desglosado, Mari, te lo he desglosado. A ver, a ver, a ver. Si tú estás invitado a esa boda, no vas a viajar en clase turística, te vas a ir en un boleto de primera clase para llegar cómodo. Sí, por supuesto. ¿Tú quieres saber cuánto están los boletos para ir de aquí a Londres? Están en 10 mil dólares. ¿Cómo va a ser? Y el hotel, tres noches mínimos, te sale por 2 mil 500 dólares. ¿Por qué? Porque te vas a pasar tres o cuatro noches en un promedio de 800 dólares, te vas a gastar, o sea, ya por ahí ya van 12 mil 500 dólares. ¿Qué más, qué más? Ahora bien, el vestido, porque te tienes que vestir bonita para la ocasión. Si te tienes que comprar un vestido y el tocado, te sale el vestido en 4 mil dólares y el tocado en 3 mil. Sí, porque allí todo es con el fascinator. Claro, yo sé que es un absurdo que yo les diga que ustedes se van a gastar 7 mil dólares en el vestuario, pero quiero recordarles que en el 2011, la prima de William, para la boda de William y Kate, la Prince Beatriz, se puso ese traje de Valentino que costaba 4 mil dólares y el tocado de Philip Tracy, que es uno de las personas de inglesas que hace sombreros más famosos del mundo, se gastó 3 mil dólares en el sombrero. Ese conjunto valía 7 mil dólares. Porque déjame decirte una cosa, allí los tocados estrambóticos es lo más popular. Claro, tú quieres llamar la atención como de lugar, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a una boda donde estás con toda la aristocracia, y ahora no solamente, aristocracia y Hollywood, entonces tú tienes que brillar por todo lo alto. Y por último, bueno, ellos han pedido una donación de regalo, tú no vas a llegar a dar un regalo barato a esta boda, mínimo vas a dar 25 mil dólares. A una organización benéfica. Porque recuérdate, Mari, que ellos han puesto esto igual que lo hizo su hermano cuando se casó en el 2011, de que la gente done. Y si tú eres, vamos a decir, David Beckham, mejor dicho, y su esposa, o el propio Elton John, no vas a dar mil dólares porque no se ve bonito, das por lo menos 26. Lo que quiere decir que el total aproximado de la boda puede ser 44 mil 500 dólares por un fin de semana en Windsor. Eso es lo que ganan aquí nuestros productores. Eso no me parece lógico. Ay, Dios mío. Bueno, yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Cambiando de tema, vamos de la realeza aquí, con el rey de los ratings, que es nada menos que el señor de los cielos, Aurelio Castillas, que ha superado todas las expectativas, fue el programa número uno de la televisión en inglés, en español, y subiese en francés, también en francés, en su horario nocturno. La cacería apenas empieza y ya este Aurelio Castillas está matando a la competencia en los ratings, el señor de los cielos, a las 10, 9 centro, por Telemundo. Y bueno, Luis Miguel demostró que el sol puede tropezar, pero que jamás cae. Él interpretaba el tema cuando calienta el sol en San Diego, California, cuando resbaló y casi, casi se nos cae. Él siguió cantando y aunque no pudo evitar reírse porque fue algo hasta cómico, fue un momento espontáneo y las fans se derritieron con su sonrisa. Al en vez de molestarse o asustarse, pues a la verdad que lo tomó muy bien. Seguimos celebrando la Semana de las Madres al Rojo Vivo y hoy les presentamos a la mamá de Jessica Carrillo, que es una mexicana que desde Jalisco siempre apoya y celebra cada triunfo de su querida hija, que nos cuenta qué tal le fue la entrevista que te hizo tu mami. Imagínate, Mari, fue de una manera tan diferente porque yo sé que se van a identificar muchos conmigo, mi mamá no está aquí conmigo, ella vive en México y bueno, lo tratamos de hacer de una manera orgánica y sobre todo lo más importante es que a pesar de la distancia, ellas están con nosotros más cerca que nunca, Mari, que eso fue lo que más me gustó. Así que gracias a la tecnología, eso fue lo que sucedió. Yo quiero ver esta conversación. Como muchos inmigrantes, en este Día de las Madres me da mucha nostalgia no estar junto a mi mamá y gracias a la producción de Al Rojo Vivo, hoy me fue posible verla. Escucharla y sentir que seguimos tan unidas a pesar de la distancia. ¿Qué significa, señora Esperanza, ser la mamá de Jessy? Mire, significa mucho orgullo, mucho orgullo para mí, al igual que todos sus hermanos. Me siento la mamá muy feliz, muy afortunada. Más afortunados somos nosotros. Mi mamá que con nueve hijos siempre tuvo el mismo cariño, el mismo amor, la misma paciencia para todos. Yo soy la que estoy orgullosa de ella. Me sorprendió porque nunca lo sospeché que fuera a hacer eso. Me acuerdo una vez que andábamos en Estados Unidos y nos hicieron una fiesta sorpresa de despedida, ¿verdad? Y pues que agarramos el micrófono para dar las gracias y ándale, mija, ándale. Y no, la risa no me deja y nunca la dejó. Nunca me dejó porque me daba mucha pena hablar frente a la gente, hablar frente a la cámara. Eso sí, no, no podía. Yo no sé ni tampoco cómo se ve en la televisión. Si mi mamá está sorprendida, estoy yo más sorprendida con este rumbo que tomé. Sí se parece mucho a mí en mi carácter porque todo lo que se propone, todo lo logra. Entonces yo todo lo que quiero hacer, todo lo hago. Nada se me dificulta y veo que ella así es. La verdad que son muchas las cosas que yo he aprendido de mi mamá, pero una de las que le admiro muchísimo es la paciencia y sobre todo el amor con que hace las cosas. Y qué bonito que ella sienta que me parezco a ella porque yo también siempre lo he sentido. Es una mujer súper dulce, dócil, pero sobre todo una guerrera que todo lo que quiere, ella lo consigue. Hermosa, mi niña. No la regañaba mucho, era de las niñas chiquitas, mimadas por todos los hermanos. Ya no me regañaba porque ya se había cansado de regañar a tantos, yo creo, al ser la octava, yo creo que me tocó lo mejor. Por las buenas, siempre entendió, siempre fue una niña linda, maravillosa. Por las buenas, se entienden las cosas. Mira, yo te aconsejo, mija, que nunca dejes de ser la niña linda, humilde, amable que siempre fuiste y que sigas siendo igual. Yo lo sé, mami, siempre la humildad es una de las cosas que siempre me ha caracterizado y eso lo he aprendido de mi mamá. Así que mi único objetivo en la vida y en todo lo que hago es que ellos se sientan orgullosos de mí. Ya tengo muchos nietos, pero sí me gustaría ya que me hicieran abuela ellas para conocer los de ella, ¿verdad? Bueno, Jessy, ¿qué te le dices a eso? No, que, mami, ya estoy trabajando en eso, paciencia, cuando Dios quiera. No, Marisa, es que siempre que hablo de mi mamá o que me habla ella, uy, me pongo súper emotiva, emocional, porque yo sé el trabajo que les ha costado por sacar a nueve hijos adelante. Yo te veo a ti llorando y lloro también, así que no me pongas aquí a llorar porque aquí, imagínate. No, tú sabes lo que significa la mamá para nosotras y ojalá ellos sean algún día un pedacito de lo que fue mi madre con todos nosotros, qué bendición sería también. Es una guerrera nueve, hijos, la verdad que es una campeona. Gracias, Jessy. Te quiero, mami. Una de las videntes más reconocidas en América Latina acaba de hacer revelaciones sorprendentes, porque ciertamente lo son. Entre ellas, que supuestamente la mamá de Luis Miguel está viva e internada en un hospital. Información que dice el Sol de México va a recibir en unos meses. Vamos a ver qué le dijo a Jorge Miramontes, que habló con Deseret Tavares sobre esto y mucho más. Así es, y cuando muchos confirman que la madre de Luis Miguel está muerta, una vidente dice todo lo contrario. También habla sobre su conflicto con Alejandro Fernández y cuándo volvería a ser padre. Las cartas del tarot a manos de la reconocida vidente de Deseret Tavares vuelven a desatar la controversia y esta vez se inclinaron hacia el Sol. Hablamos del Sol de México, Luis Miguel, y según esta clarividente, la madre del cantante está viva. Las cartas han revelado que la madre de Luis Miguel está en un, digamos, en un asilo mental y yo la he visto que es probablemente que ella esté en Europa, porque aquí dice que ella está en cautiverio en el momento. Tú eres mi Sol y yo chizarro siempre verte. Actualmente la serie Luis Miguel cuenta la relación del cantante con su madre Marcela y la extraña desaparición. Lo que yo veo en las cartas es que Luis Miguel va a tener una noticia por escrito de una mujer aquí en Sudamérica, donde él va a recibir una pista que lo va a ayudar a encontrar a su mamá y hay un reencuentro entre él y su mamá. Precisamente la carta del Sol que salió en repetidas ocasiones es la que ilumina la vida del cantante mexicano, explicó la vidente, y junto a la del emperador pronostican que Luis Miguel volverá a ser padre. Próximamente él va a tener un hijo varón. Yo no sé si es con la misma Aracela Eurámbula, pero lo que sí te puedo decir es que es una mujer de piel clara, de cabello muy claro. Las cartas del tarot también vaticinaron una reconciliación de ídolos. Según Deseret, el Sol de México y Alejandro Fernández comenzarán a reconciliarse a partir de septiembre. Yo veo que ellos van a retomar el plan que habían tenido en el pasado y que ellos van a realizar esa gira que se había suspendido. Deseret le pide a Luis Miguel que cuide su salud porque el tarot habla de que podría enfermarse y poner en riesgo su actividad artística. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos contigo al estudio. ...una perforación en el intestino. Así lo dio a conocer en un comunicado. Pudimos hablar con su exesposa y esto nos comentó. Tenía como un hoyito, algo así que se le estaba...